Estoy prisionero detrás de las rejas Pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ay pobre de mí Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla al juez encontré Detrás de la mesa, vestido de negro Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero, soy su prisionero Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera, lo vuelvo a matar Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Vamos por la exhausting Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explicó por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a sentenciar Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la hice así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a ingresar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la hice así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a volar Música 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 Yo no soy americano pero comprendo el inglés Yo no aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies Música Sin quien me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron Música No soy chileno ni extraño En este suelo que piso Música De México es California Música Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Música Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Música Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Orgulloso americano Música Yo me pasé en California Por el año del cincuenta Música Con mi montura plateada Música Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Música 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 D manage Vistenni Vistenni Cien Señores, voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina. No había quien se le parara, ni uno de la policía, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar, que se encontraba el Pablo Pérez, tomando en el popular. Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, te colote muy temprano. Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción, al ver que estaba borracho. Casi ni puso atención, pero Pablo le tiró, Robles al verse agredió, también le empezó a tirar, cayendo el Pablo Pérez. Hizo el segundo disparo, el corazón le partió. Se acabaron, se acabaron, se acabaron las hazañas, el pablote ahí murió. Ya con esta me despido, para no hacer más borlote. Se acabaron las hazañas, de cementado pablote. Dos avionetas salieron de una pista clandestina. Las dos iban bien cargadas, con paquetes de latina, de la sierra en Sinaloa, salieron de madrugada. Su destino era primero, el llevarla hasta Tijuana. Rigo le dice al librado, que no se te arrugue el cuero. Si andas buscando la lana, para hacerte ganadero, el miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien. Vamos a llevar la carga, y entregarla también. Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón, para jugarse la vida, no le faltaba valor. Líbrado era de Durango, el más joven de los dos. En un rancho de Tijuana, a orillas de un bebedero. Ahí cambiaron la carga, fue lo que hicieron primero. Para cruzar no hay problema, le dice Rigo ha librado. Tengo dos cueros ya listos, y ya los tengo comprados. Llegaron a California, a entrevistarse primero. Ahí entregaron la carga, y les dieron su dinero. Rigo está hoy en California, con su mujer en un lado. Líbrado está allá en Durango, anda comprando ganado. Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón. Para jugarse la vida, no le faltaba valor. Líbrado era de Durango, el más joven de los dos. Líbrado era de Durango, el más joven de los dos. Yo lo aprendí, con mi hermano. Al derecho y al revés, y a cualquier americano, lo hago temblar pa mis pies. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita, cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño, en este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido, traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas, castigando a americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me pasé en California Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Por el año del cincuenta Lo agarraste sin defenso Y me pasé en California Y me pasé en California Yo soy ese mexicano Y me pasé en California Yo soy ese mexicano Cómo estás, cómo te ha ido, desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Sabes mi amor, te necesito, ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me has respaldado Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata Cómo estás, cómo te ha ido, desde que tú te fuiste te empecé a extrañar Sabes mi amor, te necesito, ya nunca por favor me vuelvas a dejar Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me has respaldado Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata Te necesito, corazón, porque tú eres mi motivo y mi razón en los momentos en que tú me has respaldado Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón y la vida sin tu amor es una lata Dos avionetas salieron de una pista clandestina Dos avionetas salieron de una pista clandestina Las dos iban bien cargadas con paquetes de latina de la sierra en Sinaloa salieron de madrugada Su destino era primero, el llevarla hasta Tijuana Rigo le dice a librado que no se te arrugue el cuero Si andas buscando la lana para hacerte ganadero El miedo no lo conozco, el miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga y entregarla también Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida, no le faltaba valor Librado era de Durango El más joven de los dos En un rancho de Tijuana a orillas de un bebedero Ahí cambiaron la carga, fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema, le dice Rigo ha librado Tengo dos cueros ya listos y ya los tengo comprados Llegaron a California a entrevistarse primero Ahí entregaron la carga y les dieron su dinero Rigo está hoy en California, con su mujer en un lado Librado está ya en Durango, anda comprando ganado Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida, no le faltaba valor Librado era de Durango El más joven de los dos Librado era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Y ya los de los dos Librado era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Y ya los de los dos Librado era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar Nos son vanas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo que separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 El misterio que existía en la selva 27 Fue un alacrán Fue un alacrán ponsoñoso Que a los tres Sostaba a muerte Música Era el terror de la selva Ese maldito alacrán Música Porque al preso que allí entraba Muerto lo habían de sacar Música El gobierno de Durango El indulto prometía Música Que al preso que allí encerrara Que amaneciera con vida Música A la cárcel cayó un hombre Por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran En esa maldita selva Música Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó Su turno Música Música De entrar a la veintisiete Para pagar sus abusos Música Pidió que le concedieran Un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito En esa mentada selva Música Cerca ya De medianoche Vio el alacrán Traicionero Música Y aprovechando el momento Lo tapó Con su sombrero Música Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo ya me gané el indulto Música Voy a cantar un corrido Que ya lo traigo Acordado Música Pa' darles el contenido De todo lo que ha pasado Música Le encargo yo a mis amigos Música Música Que todos recordarán Música Música El señor Valentín Celis Le disparó por detrás La carga de su pistola Música A don Leonardo Música Música Leonardo tenía un hermano Que no estaba en el lugar Música Música Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano Música La muerte habría de vengar Música Música Se vino de Mexicari Disfrazado De texano Música Traía su pistola Con su parque americano Con sus cuatro cargadores Música Música Para vengar a su hermano Música Música El día 28 de marzo Pasó por los hierbanices Música 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 Se acordaba de su hermano Cuando eran los dos felices A Valentín procuraba Música Música Entre peñas y relices Música Música Valente estaba cenando Adentro de una cocina Música Música En eso llegó Santiago En eso llegó Santiago Que entró por la puerta misma Rindete Valentín Feliz Música Te vengo a quitar la vida Música Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Música Música Se escucharon varios tiros Saliendo por el tejado Santiago Se salió herido Música Valentín quedó tirado Música Música Santiago se salió herido Herido Del corazón Música Valentín quedó tirado Valentín quedó tirado Para él no hubo compasión Tan solo le levantaron Música El acta de defunción Música Música Camino del vallecito Que cruzas por el Ponguerero Música Música Aquí voy poco a poquito Pero me regreso Luego se mataron Dos gallitos Música Que Dios los tenga en el cielo Música 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 Número Música No importa la distancia, que ahora no se va, sin reservas día a día Aún siento siento mucho, en alma y en corazón Aún siento esas caricias, que hundiste entre mi cuerpo Y cada madrugada, que los viejes de mi cama, me gobiernan por completo Aún siento tu ternura, viva en mi interior Porque nunca entendí, que lo nuestro había llegado a su final Y en el fin, confesándole al sol, que te quiero Aún sigues siendo mía, eternamente mía Pues no he encontrado a nadie, que me cubra con detalles, de inocencia y rebeldía Aún sigo siendo tuyo, en alma y corazón Sigo Sigo Música 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 Dos avionetas salieron De una pista clandestina Música Las dos iban bien cargadas, con paquemes de latina De la sierra en Sinaloa, salieron de madrugada Música Su destino era primero, el llevarla hasta Tijuana Música Rigo le dice al librado, que no se te arrugue el cuero Música Si andas buscando una nana, para hacerte ganadero El miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga, y entregarla también Música Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida, para jugarse la vida, no le faltaba valor Librado era de Durango Música El más joven de los dos Música Música En un rancho de Tijuana, a orillas de un bebedero Música Ahí cambiaron la carga, fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema, le dice rico al librado Tengo dos cueros ya listos, y ya los tengo comprados Música Llegaron a California, a entrevistarse primero Música Ahí entregaron la carga, y les dieron su dinero Rigo está hoy en California, con su mujer en un lado Librado está ya en Durango, anda comprando ganado Música Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida, para jugarse la vida, no le faltaba valor Librado era de Durango Música El más joven de los dos Música Música Esa canción se llama En Cada Vida Regreso con más para hacerse, es algo que dice Más o menos, o si para ser venido Vámonos, oíela Música 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 En Cada Vida Hay un momento Que no se olvida Jamás, jamás Música Y yo hoy no se enoje de este marido Música Tú eres la dicha, que me amas Música Llegaste a mi alma, como un lucero Música Música Y me llenaste el pensamiento Música Música No seas ingrata luz de mis ojos Música Que ya por siempre en mi alma estará Música Que ni la muerte siempre llegará Música Este momento lo arrancará Música 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 Si puedes darme de tu cariño Lo más pequeño que existe en ti Una amigata como a un rendidor Seré dichoso, seré feliz No seas ingrata, no seas de mis ojos Que ya por siempre en día no estarás Que ni la muerte se haga llegar Este momento no arrancará Ese tema se llama Se llama en cada medida Seguimos, échale mano, gracias Si cada uno de los temas semeándoles el saludo cordial esta noche Dice para Eli, para Eva, para Carlos, para Coco, para Johnny Ahorita viene ese tema que están pidiendo el saludo para ellos Saludos dice por aquí, para Martín Dice para Martín, saludos ¿Cómo no? Esa canción que viene enseguida Lo que estamos bebiendo también en esa noche Es una canción ¿Qué? Yo se llama Y dices más o menos así para ser sombre Padrino, no ¿Qué? Yo se llama Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Gracias Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre Y dices más o menos así para ser sombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!